Soy el que siempre se entregó al amor El que ha sufrido sin una razón ¿Quién predicó sin una bendición? Soy el que humillado suplicó perdón Mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado